¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en Testéame. Hoy vamos a saber cuántos hijos debería tener. Sí, cuántos, porque yo sinceramente no lo sé, siempre he querido a la parejita, pero no sé cuántos debería tener. Este test me lo va a decir hoy. Y también a vosotros, ya sabéis que lo podéis hacer, también me podéis dejar en comentarios lo que os sale. Y también me podéis dejar otros test que no hayamos hecho hasta ahora. ¿Vale chicos? Este test me lo ha enviado Joana Luque. Muchísimas gracias Joana. Yo aquí, muchísimas gracias por recomendarme estos test. Y bueno chicos, también me gustaría recordaros las ofertazas que hay en G2A, en la página web donde compro mis juegos de PC. Tenéis abajo en la descripción un enlace. Y además si ponéis la palabra vos y tenéis un 3% de descuento que no está nada mal. Y yo creo que vamos a empezar ya. Sí, tengo curiosidad por saber cuántos hijos debería tener. ¿Deberías tener solo un solo hijo o eres capaz con 5? Familia numerosa, no sé, no lo veo yo mucho, pero bueno. A ver lo que nos dice esto. Cuando ves a una familia grande con más de 5 niños, te sientes celoso. Te preguntas si están locos. Parece divertido, pero no es para mí. Me pregunto si están locos, sí. Me gusta la imagen aquí de Rachel. ¿Qué tan importante es tu tiempo a solas? No os lo imagináis. Una noche a la semana es suficiente. Lo necesito todos los días. Me gusta estar con gente. Lo necesito todos los días. Me encanta estar sola. Y hacer mis cosas y estar a mi bola, a mi rollo. Lo siento, es algo que... Lo necesito. ¿Qué piensas sobre los niños? Pueden ser un poco molestos, pero los aguanto. Los amo, pero quiero vivir mi propia vida. Me encantan. Mientras más, mejor. Pueden ser un poco molestos, pero los aguanto. Los amo, pero quiero vivir mi propia vida. Me encantan. Mientras más, mejor. Pueden ser un poco molestos, pero los aguanto. ¿Vale? Depende del niño o la niña. Pero claro, cuando tienes un niño, lo tienes desde que nace hasta que crece. O sea, que es muy diferente a cuando vienen mis primos a casa, por ejemplo. Que los tengo un par de horas o los tengo un día. No es lo mismo, ¿no? Y a veces cuesta de aguantar, sí. ¿Tienes hijos? Pues no tengo hijos. ¿Los niños son costosos? No puedo pensar en algo que valga más la pena. Sí, pero puedo darme ese lujo. No sé cómo podré pagarles la educación. Hombre, hoy en día lo tendría un poco difícil, sí. Pagarles la educación y el resto. Lo tendría muy difícil, sí. ¿Cuántos hermanos tienes? De uno a tres. Más de tres. Ninguno. Tengo uno. Así que entraría aquí, supuestamente. Cuando ves a un hijo único, ¿qué piensas? Que es solitario. Que es maduro y cortés. Que es mimado. Por lo general, sí. Digo que pienso... No cuando lo veo, sino cuando lo conozco un poco. Pienso que es mimado. Por lo general. No siempre es el caso, pero sí. Lo pienso. Te da miedo que tu hijo sea muy diferente a como eras cuando chico. No reciba suficiente atención. Lo escuche pelear. Los escuche pelear y se asuste. A los padres, ¿no? Pelé con sus hermanos y salga herido. Que sea consentido y maleducado. Todo le aterra. Me da mucho miedo que sea consentido y maleducado. ¿Vale? Yo, de verdad, cuando tengo un hijo, quiero darle la mejor educación posible. Y de verdad me gustaría poder conseguir darle una educación excelente para que no sea nada maleducado. Para que sepa comportarse. Para que no insulte a nadie. De verdad, lo quiero intentar. Así que voy a poner esta. Sí, voy a elegir esta. Porque sí. Me da miedo que me salga así el niño. Sí, me da miedo que me salga un niño rata. No lo soportaría. ¿Qué tan paciente eres? Bastante. Depende de la situación. Para nada. Pues depende de la situación, ¿vale? Hay veces que no tengo nada de paciencia. Hay otras veces que tengo muchísima. ¿Dónde preferirías formar una familia? En una zona residencial dentro de la ciudad. En un pequeño pueblo o ciudad. En los suburbios, tío. ¿En serio? Pues la verdad. Me gustan mucho los pueblos. Yo vivo en un pueblo. Pero sí es verdad que estás un poco limitado. Pues hay cosas que no hay aquí. Tienes que irte un poco lejos para encontrarlas. Yo me tengo que ir 25 kilómetros más allá. A Alicante. A la capital. Y bueno, pues es un poco coñazo. Hay que decirlo. Así que supongo que para los niños y demás. En una zona. Para los niños el pueblo sería genial. Aquí yo de pequeña. Seríamos a jugar por la calle. No pasaba nunca nada. Era maravilloso. Eso en una ciudad no puedes hacerlo. No puedes. Va, tío. En un pequeño pueblo o ciudad. Ya está. ¿Eh? ¡Uno! ¡Uno! Solo un hijo voy a tener. Solo necesitas un hijo para que tu vida esté completa. Uno puede ser bastante trabajo. Pero de cierta forma se genera un apoyo mutuo en esa relación de padres ahí e hijo. Y una cercanía que es quizás un poco más difícil de formar cuando son muchos hermanos. Pues sí, la verdad es que ya. Pero no sé. Es que uno lo veo poco. Y ya dos. ¿Dos está bien? No sé. Yo la verdad me gustaría tener dos. Y si fueran un niño y una niña mejor. Porque es diferente. Yo quiero criar a los dos por igual. ¿Vale? Tanto si es niña como niño. Pero obviamente son diferentes. Y cada uno tendrá sus historias. Y no sé. Me gustaría tener una parejita. Y no sé. A lo mejor algún día la tengo, ¿no? Ya os avisaré si eso se da el caso. En fin, chicos. Que me ha molado mucho este test. Ha estado divertido. Parece ser que tengo que tener un hijo. Y a lo mejor no tengo ninguno. Ya veremos. A lo mejor solo tengo gatitos adoptados. También es otra posibilidad. Ah, bueno. Yo os contaré más adelante. Y nada. Pues eso. Si queréis hacerlo ya sabéis que lo tenéis en la descripción del vídeo. Y me podéis poner qué os ha salido a vosotros y a vosotras. Y nada. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si así no olvidéis apoyarlo con vuestro like. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Chao. 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 Chao.